Hola gente, soy Toto Bennington, hoy les traigo una reacción al capítulo número 9 de Gamers. Déjenme decirles, bueno, como siempre estoy grabando desde hace poco, mejor dicho, en mi cuarto, por lo que no sería nada raro que escuchen a mi familia hablar, pasar o lo que sea, y o a mi perro ladrar. También anda mi gatita cerca en el cuarto que está detrás de esa puerta, por lo que en algún momento puede empezar a amabullar para llamarme, ¿no? Pero no le voy a prestar atención. Dicho eso, empecemos en 3, 2, 1, play. Bueno, entonces tenemos un flashback. Y, obviamente que no. I know the feel, pero no en cuanto a juegos, ¿no? Justo, justo tenía que ser él. Oh, God. Wait, what? Oh, tan chogantifuí. Bien, me volqué agua. Mejor usar algo mental común. Ok, sí. Dejadme complicar tanto la cosa, soy sincera. Si, ¿no? Hace lo que quieras a esta altura, menos joder más la redacción, por favor. No entiende nada. No entiende nada. Toma. Yoroshi. Dios, es demasiado tierna. A la respiración. Bajo un poco el volumen mientras está el opening. ¿Qué decir, gente? Solo puedo ver un futuro oscuro en el cual esto se sigue complicando más. Eso claro. Sí, Chiaki quiere intentar algo, ¿no? Ahora, si se rinde y deja que las cosas estén como estén, como si no hubiera escuchado nada, como si no se hubiera dado cuenta de nada, y no interrumpir la relación de Keita y Karen, lo cual sería lo mejor, porque estoy podrido de los malentendidos. Siempre doy cuenta que lo que Tazuku en forma de Mario aplasta es una... una guri. Creo que es una guri. Me causó gracia. Me refuyé de tema con eso, fuck. En fin, nada. Ojalá que esto no caiga más la situación y hay que ver a todo esto dónde metemos a la hermana de Chiaki, ¿no? La cual ya me olvidé el nombre por ahora. Bueno, subo el volumen de nuevo. Ahí estamos. Si ven que me contengo un poco es porque estoy cerca de donde hay gente y no me gusta que me escuchen. Tampoco quiero hacer mucho quilombo porque es la noche tarde. Shinomori, ¿el hackeo de qué decir? Mente en blanco o mucho que pensar. Seriously. Y a mí me pasan esas cosas. Posdata es horrible cuando te caes en una silla así. ¿Se parece a mí que yo soy yo? ¡Ah, Konoha! Ok, ya lo había dicho antes. Ahora me lo anoto. ¡Oh, Konoha! ¿Qué estabas haciendo? Te ves muy sexy. ¡Mmm! ¡Sí! ¡Claro! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No puedes reproducir un vídeo? ¿Qué tan vieja es? ¿Por qué cambió lo que iba a decir? ¡No puedes...! ¿Por qué cambió lo que iba a decir? ¿Por qué cambió lo que iba a decir? Cualquiera diría que era de noche Por como estaban en la casa Wow, esa toma se vio extraña Genial, pero extraña La mierda ¿Es un helado eso? Oh, ¿por qué tan así? ¿Ves? ¿Ves? Ah, como extraños No tiene batería Sí, ¿no? Sí, claro, sí Soy el ejemplo Oh, Dios Decime que se encuentran con la hermana Con hoja, por favor Bueno Por eso mismo, claro Buena iniciativa Muy pensativa, Chaggy Si no es medio raro empezar a hablarle a alguien así ¿Por qué se quedó tan... ¿Por qué jadeando? ¿Por qué jadeando? Aunque sí, mejor que mantenga las distancias, ¿no? No, no quiero Más complicaciones ¿Por qué lo escondió? ¿Por qué está tan dura ahí? ¿Qué tiene raro? ¿Es ropa interior colgada? No sé No se decide ¿Qué le agarró de repente? ¿Qué le agarró de repente? Decidite qué querés Chaggy La chita es over 9000 No Oh, Dios ¿Qué sale esto? Termina la oración ¿Qué forma de empeorar la situación? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te querías terminar de hundir? Hundiste Ahora Jódete Sí, ¿no? ¿No? No es suficiente como para sospechar No es suficiente como para sospechar No es suficiente como para sospechar Oh, Dios ¿Por qué? que presentación tan extraña incómoda what the fuck ahí tienes tu sospecha por favor decíselo me pongo histérico gente me pongo histérico oh my no te terminaste ni mierda la comida de que trabaja ah entregas decidite por un lado men fuck solo falta encontrarte con Aguri y ya está ah ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Lol, what? ¿A qué se refiere? No sé cómo sentirme al respecto. No tiene mucho sentido, aunque sí. ¡Oh, Dios mío! Yo estaría con la misma cara que Keita. ¡Oh, Dios mío! 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 Prueba. Hombre, usted está tomando. Digo lo mismo. No sabe cómo responder. Así que tu hermana confíese. Falcon Punch. Falcon Punch. Falcon Punch. Falcon Punch. Falcon Punch. Falcon Punch. ¡Suscríbete! ¿Por qué hay tantas complicaciones? Sí, deberías irte ¿Por qué tan formal? Basta, no crees más malentendido, basta Ya no sé lo que es, ya no me importa Tampate la nariz, bro ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Se ve precioso, pero qué corno es Nuevo ending ¿Por qué? ¿Por qué? Me gusta, pero... ¿Por qué? Pobre Konoha, terminó en una posición muy extraña Realmente que no le envidio en lo más mínimo ¿Qué decir, gente? Es como que... Justo cuando las cosas estaban mejorando Creo que ya lo dije antes, ¿no? Pero es como que... Y no la voy a dejar a esta altura, pero... Mucho de una sola cosa Así como poco es poco Mucho es... Si, no estoy sanando muy redundante Mucho es demasiado Mucho... Ya está con los malentendidos Como que... Tendrían que superarlo un poco Oh my god That ilustración Video Captura pantalla Hecho Bueno, gente No se olviden de dejar un like y suscribirse Si les gustó la reacción Nos vemos la próxima con más gamers Son más que bienvenidos a dejarme sus opiniones En la caja de comentarios Y eso es todo